La idea de un laboratorio nacional es apoyar un centro en donde no solo reúnas equipos, sino también personal especializado que te permite operar el equipo, o te instruye para la operación del equipo, o el personal mismo opera. Básicamente lo que necesita es consumir algunos de los servicios que aquí damos, que pueden ser microscopía óptica en nuestro caso. Entonces para esto tenemos una serie de equipos, cada cuarto de los que tenemos alrededor es único. Guardo un equipo especializado en alguna tarea de mi costuridad. La característica principal de un laboratorio nacional es que todos los equipos están disponibles bajo el concepto de renta. Se renta por horas o se renta por algún periodo de tiempo y se cobra solo lo que usas. Entonces el equipo que acabamos de ver tiene un costo alrededor de 15 millones de pesos. Y lo puedes usar por 300 pesos la hora. Que cualquier usuario del laboratorio pueda tener acceso a nuestros servicios, le pedimos que ingrese a un sitio web, que es el www.lnma.com.mx del Laboratorio Nacional de Neuroscopia Avanzada. Y a través de ese medio hace un registro muy simple. Puede llenar un PDF y entregarlo y con eso se le abre una cuenta con un login y password como si fuera correo electrónico. Y con eso ya tiene acceso a cualquiera de los equipos. Puede reservarse en una agenda. Cada equipo tiene una agenda. En ella entra, marca, qué espacio quiere ocupar, pone sus datos, envía y se reserva. Entonces no tiene que hablar por teléfono, tiene que mandar correo. Simplemente entra al sitio web y como si fuera una resolución del teléfono. Hacemos cursos de microscopía de todos los niveles. Desde el alumn básico, que es qué es un microscopio, cómo funciona, cómo funciona con la luz. Así de cero hasta los avanzados. Desde gente que ya tiene conocimiento de microscopía y quiere aprender técnicas especiales. Quiere tomar como una especie de especialización en una técnica también y lo maneja.